Disminuir las muertes maternas en la libertad es compromiso y trabajo de todos. Así lo señaló Cecilia Posada Sánchez, quien juramentó el último sábado como nueva decana del Colegio de Obstetras de la región. Las principales causas de muerte materna a nivel nacional siguen siendo las hemorragias, sobre todo las posparto, las enfermedades hipertensivas del embarazo, las infecciones, y en ese tema estamos trabajando. Según se conoció, la provincia que registra más muertes maternas es Sánchez Carrión. En este sentido, la flamante decana refirió que las causas son diversas, como barreras geográficas, limitado acceso a la educación, entre otros. Hay todavía presencia de muertes maternas, muchas de ellas indirectas, es decir, con causas que no tienen que ver directamente con el embarazo partiporperio. Y es ahí donde también tenemos que trabajar. Estas muertes revelan la falla del sistema de salud en nuestra región, aseguró Posada Sánchez. Si bien hemos avanzado en los últimos 10 años, aún hay mucho por hacer. El sector salud aquí a nivel de lo que es la región también está muy comprometido con esta tarea. Y lógicamente el Colegio de Obstetras también tiene que estar, porque nosotros las Obstetras estamos directamente trabajando con las mujeres. La electa decana del Colegio de Obstetras destacó y premió el trabajo de la decana saliente Elisabeth Díaz Peña, a quien otorgó el premio Paula Bazán Blas. Gracias. 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 Gracias.